¿Qué tal compañeros coleccionistas? Pues aquí acabo de llegar, vengo llegando a esta tienda Target y pues vamos a ver qué han puesto por aquí en esta tienda. Ahorita comencé a grabar, no crean que ya esculqué las piezas o algo así, pero pues estoy viendo que colgaron a piezas de Johnny Line. Gracias. 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 Bueno también esta tienda? Bien nadamas. Pues como les dije esto es Johnny Line Number 6 Pues son unos carros muy muy a detalle y chequense hasta la base de abajo, Viene bien detallados sus mofles Toda la tubería Rinsitos bien chingones Vamos a ver Miren nada más Este está bastante chido Igual llegaron dos de estos Como no fue uno el white lining Pero miren nada más Este es una Una wagon Una 1964 Country Square Me gusta bastante El color pistache Con ese tipo como madera incrustado En los lados Y los rines azules con llantas En cara blanca Está bastante bueno también Por aquí lo voy a poner en un ladito Por si me animo Estos valen 8, 99, 9 dólares Casi 10 dólares Este sale en casting Aquí tenemos este que viene siendo el mismo Por lo visto vienen dos piezas de cada uno Vamos a regresarlos para atrás Aquí está ese Y aquí está el otro Acá están esos dos Así que pues vamos regresándolos para atrás Y vean aquí está pues un El Camaro Aquí está el otro Camaro Otra vez por si Por si no lo miraron bien Chequenselo Está bien bien a detalle Y en la parte de arriba Trae el viejito del Monopoly Entonces seguimos por aquí Entonces seguimos por aquí con el de la gente 007 El Toyota 2000 GT Igual la misma pieza Toyota 2000 GT Chequense nada más los detalles de las luces La plaquita Muy muy chido la verdad Y pues por acá vean están otros dos Están otros dos Muscle cars del Dodge Challenger Aquí está Y aquí está el otro Vienen dos piezas de cada uno Así que aquí están Los dos Lotus Spirit Pero primero vamos a ver Que hay detrás de aquí Ya en aquí pues están Los dos piezas De el Ford Mustang Mach 1 Y pues Si venía el White Lightning amigos Tal vez fue este Que la verdad está bastante Bastante bueno Pero miren nada más Este está todo en negro Es un Ford Thunderbird Este también pienso que Se va a ir conmigo Para agregarlo a mi colección De Johnny Linings Chequense nada más La llantita de atrás Ese detalle me gusta bastante En un casting viejito Que le pongan su llantita extra En la parte de atrás Vean sus letritas En la cara Tiene la cara de la llanta Viene con los detalles Letreados Chequense nada más Unos interiores en blanco Con negro Wow Está bastante bastante rifado Este casting Como les digo De este solamente está este Así que si venía el White Lightning Pues este Tal vez este Fue el que viní en En White Lightning Pero Pues vean Me gusta lo que me estoy llevando Me estoy llevando Tres piececitas Tres piececitas Bastante buenas Esto también Nomás encontré una Creo Pero Pues vean amigos Me voy bastante contento Con estas tres piececitas La verdad que son unos Unos casting viejitos Pero están muy muy buenos Miren nada más Están bastante bastante buenos Así que pues Déjenme ver Que más encontramos Por aquí Tal vez encuentremos Algo más por aquí Miren Sin querer queriendo Lo que nos encontramos Una Chevy Lo cual pues Estas están bastante buenas Así que también Me la voy a llevar Vamos a ver Que más hay por aquí Los Super Fast No veo No veo nada Bueno De pura suerte Cráeme que De pura suerte Me encontré Esta Esta Chevy Y este Que viene siendo Este ya Si ya lo tengo Tengo toda la serie Así que este Este lo vamos a dejar Ahí como estaba Pues hasta ahorita Llevamos Cuatro piececitas Amigos Ya se me cayó La Chevy Ya se me cayó La Chevy La Chevy La Chevy Bueno pues Vamos a ver Vamos a ver Que más Que más Encontramos Por aquí Ponerme la maestra Por atrás Y ahora si Pues vamos a Seguir Vamos a seguir Dejen cargar Mis piecitas Porque Me dan baje Con ellas Y me quedo mirando La otra vez Por ahí Me dijeron Que este casting Del hombre araña La verdad que si Está bastante bueno No le encuentro Alguna forma De algún carro Como si fuese De un corvette O de algún casting Pero si está Bastante Bastante bueno Es el mejorcito De esta serie Amigos Está muy chido Y pues Moviéndonos Para acá Para donde ponen Los premiums Están las mismas Piezas Rápido y curioso Aston Martin Lamborghini El McLaren Están la de la gasolina Las dos Que dejan Esta está Bastante buena Para el cambio De gomas Acá están Las dos De Rick and Morty Que siempre También las dejan Y vamos a ver Que más Encontramos Ya por aquí En los básicos Chequense Están dos Triceras Trucks La Donna Rifter Si está La Howl Limiter Y pues Vamos a darle Una chequeadita A ver Que nos encontramos Amigos Así que Vean Aquí tenemos El BMW Roaster De los ED Está bastante Bastante bueno Este Vamos a ver Que más nos dejaron Una Solid Mazo El Motosaurus Solid Mazo Solid Mazo Solid Mazo El Jeep DJ Express Y el HW Concept Fue todo Lo que nos dejaron En los ED Por ahí está Otra cajita Pero Pues ya no Ya está Revisadito Así que De estos De los ED En esta cacería Amigos No me voy a dar Ninguno La verdad que Este está bien Bueno Pero ya lo tengo Bueno Pues déjenme Déjenme Revisar Aquí bien Con calma Y si sale Algo Ya saben Que siempre Se los Se los Muestro Así que Pues déjenme Chequear Amigos Pues si este día Estuvo bueno Ahorita que pague Estuvo más Más mejor Porque los Johnny Lightning No aparecían En el sistema Y me los cobraron A precio Regular Hay nomás Hay nomás Para que vean Que tal Que tal anda La suerte Que Pues ahorita Les voy a mostrar Lo que pague Por esos Johnny Lightning Amigos Aquí los llevamos Como ven Como ven amigos Para si no Andamos De suerte Miren nada más Lo que me cobraron Me cobraron Un Hot Wheels Y un Matchbox Y en total Pague Cinco dólares Y al último Pues estas fueron Las piezas Que me traje Vean Nos trajimos Dos Dos White Lightning Que a precio Regular Vienen saliendo Como a Diez dólares Están a Nueve Noventa y nueve Más impuestos Y pues Bien rayado Al último Pues dejé La La wagon La de Rincitos azules Pero pues Ni modo Ya me tocaban Me salieron Casi regalados Pues más bien Regalados Porque tan solo En aquí En estos dos Vienen siendo Los cinco dólares Pierro pues Que rollo Con el pollo Woohoo